Hola, bienvenidos a mi canal Cosiendo con Soraya. Otro domingo más que estoy aquí para presentar una costura fácil, divertida, rápida y esta va para todos los públicos, niñas, niños, papás, mamás, para todos. El vídeo no es de un traje entero, el vídeo es de un complemento. Van a llegar épocas de carnaval y se me ha ocurrido hacer una cosa que me ha impactado. Hacer una capa, una capa de araña. Ahora, si nos fijamos muy bien en este modelo, se hace una capa como cualquier otra. Lo que pasa es que aquí vamos a utilizar las tijeras. Cero costuras, no vamos a coser nada, pero eso sí, va a ser muy impactante a la vista. Lo primero que he cogido es una tela, una tela negra, súper barata, de fieltro. La anchura de la tela es de 90, es así. Por lo tanto, la capa va a salir de 90 centímetros menos 10 del cuello. O sea, una capa de 80 centímetros hasta nuestro culo o un poquito más. Si comprábamos la tela de 1,50, la capa saldría de 1,40. Es que ese dato es súper, súper importante. Entonces, bueno, en este caso lo que queremos es abrir las manos y que se nos vea todo tipo araña. Por lo tanto, si la anchura de esta tela es de 90, la he doblado a 90 centímetros. La he doblado así. Las dos telas. Esto está en doble. ¿Y qué hago de esta misma? La estiro así. Lo voy a poner en la mesa para que nos resulte más cómodo. Por lo tanto, la tela como la tenemos doble, la ponemos. Y aquí tenemos que tenerla cuatro partes. Esta doble, esta y esta. Cuatro telas. ¿Vale? Lo ponemos aquí, bien estirado. Cogemos el metro. Cogemos la tiza. Y medimos, como dice aquí, 90 centímetros. Y vamos a marcar a todo 90. Y 90. Coge mis tijeras maravillosas. Y acabo aquí, pues a cero. Todo esto, que es el redondo en la capa, pues lo usaremos para hacer otro tipo de cosas. Ya la tenemos redondeada. ¿Qué hacemos aquí? Pues el cuello. Lo medimos desde el punto de unión. Vamos a medir unos 18 centímetros. Y cortamos. Esto, el cuello, ya lo rectificaremos después. Ahora lo que vamos a hacer es las ondas. Yo he pensado, para que nos saliese todo bien, hacer unas, como una plantilla. Doblo, he cogido un folio, lo doblo por la mitad. Y hago una especie de luna. Pues, por ejemplo, así y así. Y hago aquí un triángulo. Esto lo recorto. Este pico no me gusta. Lo voy a acabar así. Que lo podemos hacer como querámonos cada uno. Este y este. Esto me parece demasiado ancho. Lo voy a hacer incluso un poquito más estrechito. De arriba no toco nada. Y de aquí, así. Ahora, vamos a dividir esto. El bajo. Aquí tengo 70 centímetros. Entre 3 a 23 centímetros. Pues marco desde aquí hasta aquí. 23. 23. Y 23. ¿Y qué hago? Pues dibujo unas pequeñas, son una pequeña onda. ¿Vale? Y ahora, en cada onda, voy a dibujar la plantilla que hemos hecho. La dibujo con paciencia. La dibujo con paciencia. Ahora, estoy reduciendo el tamaño. Lo doblo por la mitad. Y voy a cortarlo un poquitín más de la parte de abajo. Para que sean un poquito más pequeños y me quepan. Este, lo vamos a poner, incluso lo voy a cortar, me ha quedado un poquito más grande. Lo voy a cortar más pequeño, así de fácil. Y le voy a quitar la esquina de aquí. Como es papel, podemos hacer todo lo que queramos. En tela es un poquito más complicado. Aquí, lo pintamos. Y lo hacemos todavía un poquitín más pequeño para hacer el chiquitín de arriba. Bueno, ya lo tenemos todo dibujado. Ahora vamos a coger unas tijeras súper afiladas, mis tijeras mágicas. Y voy a cortar solamente dos de ellos, porque cuatro sería excesivo. Cojo dos y luego lo pinto el dibujo a la parte de abajo. Voy a hacerlo. Voy a trabajarlo así para que se vea más fácil. Con dos de ellos. Ahora que tenemos todo esto recortado, lo doblo por aquí. Lo vuelvo a marcar. Mirad este lapicero, que me encanta. Lo recortamos por aquí. Viene preparado así. Mirad. No tengo que sacar mina ni nada. Qué inventos, qué inventos. Y ahora hacemos lo mismo. Recortamos. Oye, qué chulada. Qué chulada. Me encanta. Voy a colocármelo a ver cómo queda. Me encanta. Preciosa. El broche no lo he puesto, pero en un momento lo ponemos. Voy a poner un alfiler para hacer lo que es el final de la capa. No. Me encanta el resultado. Seremos las arañas más chulas de la fiesta con estilo y con glamour. Me encanta. Bueno, que ya sabéis que todos los domingos, si puedo, subo vídeo. Y si no, en mis redes sociales, cosiendo con Soraya, Instagram y Facebook. Pero ahora he tenido la suerte de participar en Maestros de la Costura y ser la aprendiz. Y entonces tengo otra cuenta que se llama Soraya MDLC, o sea Maestros de la Costura 6. Y ahí subiré todas las semanas cositas y detalles y sorpresas que pasen en el programa. Porque ahí he trabajado, he disfrutado, he sufrido también. Pero que ha sido una experiencia brutal, especial, maravillosa. Claro que sí. Un beso. Domingo más. Adiós.